El Partido Arena propone reasignar fondos a las áreas de seguridad, salud y educación en el Presupuesto General de la Nación 2016 para poder dar sus votos en la sesión plenaria de esta semana donde podría someterse a votación la ley del presupuesto del próximo año. Los diputados del Partido Arena aseguran que las modificaciones a la ley del Presupuesto General de la Nación 2016 se han propuesto debido a que consideran que el proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda asigna muy pocos fondos a la seguridad y a otras áreas sociales. Reasignamos más recursos a educación, proponemos que sean 70 millones, 70 millones se dividen, 50 millones para infraestructura y programas para mejorar la calidad de la educación ponemos 20 millones. De acuerdo a los legisladores del Tricolor, estos fondos saldrían de la reducción que se haga en el gasto de Casa Presidencial, viajes, viáticos y publicidad de los tres órganos de Estado y de otras instituciones. El 50% que le podamos reducir al Presupuesto de Administración y Comunicación de Capres nos da 24 millones, le quedan siempre 24 millones a él. En el caso de seguridad, Arena promueve crear un presupuesto extraordinario de cinco años para apoyar el Plan El Salvador Seguro. También el equipamiento, todo el resto de planes y por supuesto la prevención que está en el Plan El Salvador País Seguro, podría ser financiado de esta forma. Arena se mostró dispuesto a dar sus votos al Presupuesto General de la Nación del próximo año, que podría someterse a votación en la sesión plenaria de esta semana, si se incluyen estas recomendaciones. De aceptarse la propuesta que responde a las necesidades financieras y corrige violaciones a la Constitución, nosotros estamos declarando nuestra intención de apoyar la aprobación del presupuesto del 2016. Los diputados del principal partido de oposición en la Asamblea Legislativa asimismo recomiendan incluir en el presupuesto todos los gastos y compromisos que tiene el Gobierno para cumplir con la Constitución de la República.